Se le jodieron los chakras Y olvidaron es tan cabrón Que hasta se abrió un snapchat Andan subiendo stories al garete de janguejos en casa Prendiendo melaza Y subiendo los cuadros de preguntas en el insta El cielo es pieno de stelle si prende una Ho la testa tra le nuvole di miei piedi per terra qua sotto la luna Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura Ti proteggerò io, tu che il cuore è congelato Si proprio come il mio, ti verso altro vino Quando tramonterà, scapperemo via Le altre non sanno cosa sento Solo tu sei nia Yo se que estas, triste y vacía Hoy prendamos este leño Y yo te enseño como tu lo olvidas Nunca lees los mensajes pero Cuando le escriben como estas Ella dice como siempre Y cuando se tira fotos enseñan los diamantes pero ya nunca lo tientes Es que un polvo como ella, te juro que no se olvida Baby yo quiero entender por qué estas triste y vacía Cuando tramonterà, scapperemo via Le altre non sanno cosa sento Solo tu sei nia Yo se que estas, triste y vacía Hoy prendamos este leño y yo te enseño como tú lo olvidas Sorridí solo su Insta pero mai dal vivo Si capisce che sei triste guardando il tuo viso Lui ti compra con le visa, señorita Mentre fissi quell'anello sul tuo dito Oh no, 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 baby, scappa con me Ho due posti in prima classe Non so la destinazione Dici per me, ok, se siamo io e te Le nostre labbra umide Volando sulle nuvole Amanecerá Y mañana será otro día Perriéndote yo te caliento Por si el corazón te enfría Yo se que estas, triste y vacía Hoy prendamos este leño Y yo te enseño como tú lo olvidas Y yo te enseño como tú lo olvidas Cuando otra montera Escaperemo via Le altre non sanno cosa sento Solo tu sei nia Yo se que estas, triste y vacía Hoy prendamos este leño Y yo te enseño como tú lo olvidas Y yo te enseño o como tú lo olvidas